En mi último vídeo me encontré con esto, no hay huevos a tocar rodilla en una moto de un parque infantil. Que no hay huevos, dice. ¡Qué cabrón! Si sabéis cómo me pongo, ¿pa' qué me animáis? Pues nada, moteros, hoy os traigo un vídeo cortito, divertido y diferente a lo que estamos acostumbrados. Espero que os guste. Pues nada, moteros, aprovechando la excusa, vamos al lío. ¡Jajajaja! ¡Eh! ¡Lo flipa! ¡Lo flipa, chaval! ¡No, nada, cuadramos! ¡Cuadramos a un tío en el caballito! ¡No! ¡Reto conseguido! ¡Y la GoPro se fue a la puta! ¡Aquí sí que voló! ¡A pesar de las caídas y las voladas, conseguimos el reto y yo y la cámara estamos bien! ¡Oh, chaval! ¡Hostia! ¡Esto cuesta, eh! ¡Esto cuesta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Jajajaja! ¡Hostia! ¡P*** tío! ¡Ey! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Oh, sí! ¡Jajajaja! ¡Hajaja! ¡Hajajaja! A pesar de todo se consiguió el reto Bueno moteros espero que hayáis pasado un buen rato Y haberos sacado una sonrisa Pronto más y mejor ¡Chach! Hoy en Tomas Extras la GoPro se fue a la puta Suscríbete Y comparte ¡Chach! 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 ¡Chach!